Amigos, en esta ocasión estaremos repasando una entrega más de dibujos animados llevados al mundo real. Sienta que a pesar de no ser un chipidel en calidad, porque pues, esa película sí que estaba bastante buena, la amé. Sabe defenderse con sus buenas referencias, humor al más estilo de la serie original, e historia que pues, puede defenderse. Así que como siempre intentaremos de hacer un buen resumen, así que deja tu grandísimo like, ya que, así pasó, Tommy Jerry. La historia comienza en Nueva York con Jerry, quien intenta conseguir un nuevo hogar, aunque debido a que el presupuesto no era mucho, las opciones no eran las mejores. Por su parte, Tom intenta hacerse famoso como pianista, y por eso, da su show en Central Park. Ahí en medio de su actuación, llega Jerry, quien intenta robar la atención para conseguir bastante dinero. Y pues claramente el Tom se da cuenta, y ambos comienzan una pelea que termina con su teclado todo destrozado. ¡Ah, carajo! Y pues el Jerry seguía molestando, por lo que comienza una persecución, que termina cuando una joven lo choca con su bici. Y si aquella joven, es la mismísima Chloe Grace Moretz. ¡Ay, mi crush! Y posiblemente la de muchos, la de muchos. ¡Es linda, Bob Esponja! Así después, esa misma chica, llamada Kayla, queda despedida de su trabajo, pues, por haber ensuciado toda la ropa que llevaba. Mientras tanto, Tom y Jerry siguen su persecución, hasta que el ratón entra en un lujoso hotel. Ahí llega Kayla, quien engaña a una mujer que iba a pedir un trabajo temporal para preparar la boda de dos famosos influencers. Ya que bueno, la chica al escuchar de aquel trabajo dice... ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Por lo que se hace pasar por su jefe, y roba su currículum para aplicar al puesto. A todo esto, Tom vive en la calle, mientras Jerry se instala dentro del hotel, imaginando su lujosa habitación. Kay lava la entrevista de trabajos con el dueño del hotel, y Terrence Mendoza, el gerente de eventos. Ella los engaña con su identidad falsa, y consigue el puesto para empezar ese mismo día. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Luego de esto, Terrence le da un recorrido por el hotel, y presenta a los demás empleados. Como Gavin, el portero de pocas palabras, que pues... No dice mucho. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Joey, la extraña a botones. Parecían sacados de una historia de terror. O Cameron, el apuesto Farman. Y si entre estos dos, parece que hay algo de química. ¡Uy! Y pues detengan todo, que justo ahí llegan los influencers Prita y Ben, junto con sus mascotas, el mamadísimo Spike, y la coqueta Tots. Kayla y Terrence lo reciben con champán, y los saludan. Mientras Jerry se escabulle para robar el polso de Prita. Y si aunque el Spike se da cuenta de esto, el rato lo engaña con una galleta, y así guarda las cosas en su bolsito, y se va. Y pues así las cosas iban dentro de todo bien. Aunque mientras estaban llevando a la pareja a sus habitaciones, se escuchan unos gritos. Así el chef a los trabajadores le revela la presencia de Jerry, poniendo en peligro la boda y la reputación del hotel. Ya que bueno, básicamente si la boda sale mal, el hotel se va al carajo. La verdad, las cosas como son. Y pues así Kayla, al escuchar eso ve la nueva oportunidad, y así se ofrece a atraparlo sin que nadie se entere. Por su parte, el Jerry decora su escondite con las cosas robadas. Y si aquí entre nos, le quedó bastante facherita la casa. ¡Qué estilo! ¡Elegancia la de Francia! Al rato, Kayla se pone a conversar con Cameron mientras pone trampas para Jerry. Pero este roba el queso, y le deja una nota diciendo que debe esforzarse más si quiere atraparlo. Mientras tanto, el pobre Toma está deprimido en la calle, hasta que se da cuenta que Jerry vive todo lujoso. Así su diablito aparece para convencerlo a que la atrape, y así este comienza a perseguirlo nuevamente. ¡Oh, mierda! Aquí vamos de nuevo. Con esto la pareja de enemigos continúa su épica pelea, y luego de fallar varias veces, termina destruyendo todo el cuarto. Por su parte, Terrence le dice a Kayla que hubo quejas por ruido, por lo que va a revisar, y reconoce a Toma en la habitación. Este, debido a que obviamente no puede hablar, le hace mímicas y le dice que está cazando al ratón. Y pues viendo que ambos tienen el mismo objetivo, ella es amiga de Tom, y le ofrece trabajar juntos para atraparlo. A eso se le llama estrategia. Al otro día que le convence al señor Dubros de que contrata a Tom para terminar con el ratón, Terrence opone diciendo que es una locura, y pues, pues básicamente tiene razón. Pero Dubros acepta, a cambio de que usa un sombrero, y una placa de identificación. ¡Así de fácil! Escena supuestamente épica, con cámara lenta, y música, pues, pues, al rato, la botón es de cara un tanto extraña, la lleva al primer piso, donde hay una mini puerta, que la golpea, y Jerry le entrega su carta de presentación, si hasta colonia tiene la cosa. Bastante estilo este men. Ella le pide que por favor se vaya, para que ella se quede con el trabajo, pero al ver que se niega, llama a Tom para intimidarlo. Aunque Jerry se ríe en su cara, le dice, No eres rival para mí. Lo hace enojar, y se vuelve a meter en su escondite. Kayla va con Terrence, a la habitación de la pareja, para ayudarlos con la super foa. Prita le pide a Terrence, pasear a Spike, y luego, a solas, le revela a Kayla, que perdió su anillo de compromiso. Ella ofrece ayudar, sin que Ben se entere, y justo cuando él pregunta por eso, Kayla logra engañarlo, creando una amistad, bastante buena entre ambas. No, no, niño Otsu, solamente amistad, solamente amistad. No, no se vieron vosla ayer. Ah, pito. Después de varios intentos fallidos, Tom diseña una enorme trampa de ratones, y bastante compleja, diría yo. Así vemos que Jerry tiene el anillo en su cueva, aunque justo antes, empieza a ser seducido por el olor a queso. Y pues al tomarlo, la trampa se activa, y pues esto le pega a esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y toda la cosa, termina haciendo que el ratón termine en una caja, la cual el gato envía hasta China. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Pasado esto, le cuenta la gran victoria a Kayla, quienes festejan al más estilo del fornite. Y pues después le dice a Dubros, que se deshicieron del ratón. Al rato, ella le cuenta a Cameron, y brindan por eso, mientras Tom toca unas canciones románticas, para seducir a Tots. Todo un Romeo seman. Hola. Me llaman Romeo. Sin embargo, de alguna forma, Jerry regresa para seguir molestando a Tom. Así que Kayla los detiene, pero el ratón le muestra el anillo de Prita, y le ofrece dárselo, a cambio de que lo deje quedarse en el hotel. Muerde negocios. Aunque antes de que pudiera responder, Terrence llega al paseo con Spike. Jerry se esconde en el porcillo de Kayla, pero al saltar para que Terrence no lo descubra, Spike sale corriendo para atraparlo. Ahí el Tom dice, ¡Eso era a mí! Se suma a la pelea, y entre los dos crean un enorme tornado. Imposible. Sí, sí, yo también creería eso, señor Thanos, pero lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Así, destruyen la recepción del hotel. Dubros escucha las quejas de Terrence, hace su compañera, y pues porque este obviamente no ha visto al ratón, lo suspende por unos días, y le da a Kayla su puesto, ya que bueno además, Prita le avisó que fue ella quien encontró, y devolvió el anillo. Eso sí que es conveniente. Esa noche reúna a Tom y Jerry, para evitar que sus travesuras, arruinen la boda y su trabajo. Por eso los obliga a pasar un día completo, lejos del hotel, si quieren que los deje vivir allí. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Así la pareja de enemigos, aunque ahora quizás no tanto, terminan aceptando el trato, intentando llevarse bien. Así al día siguiente, mientras que él le intenta lidiar con los elefantes y pavos reales que contrató Ben, Tom y Jerry disfrutan su paseo, como cuando visitan el museo o la pescadería. Y sí, los dos hacían su mejor intento de llevarse bien, aunque pues, pues, enemigos naturales supongo. Eso tiene sentido para mí. No, es que en verdad el Jerry es un tremendo hijo de su madre. Luego, Prita le confiesa que la que Ben no estuvo escuchando sus ideas sobre la boda, ya que él quiere entrar montando en elefantes, solo para complacer al padre de ella. Después, justo cuando estaba logrando llevarse bien, Tom y Jerry interrumpen un partido de béisbol, por lo que son capturados por control de animales. Ya valió madres. Debido a esto, los encierran en una cárcel de animales, donde se encuentran con otros gatos callijeros. Y si da tu curioso, uno de ellos es Nicky Cham. Qué gran cameo, supongo. Y pues ahí los gatos malotes intentan comerse a Jerry, por lo que Tom finge comérselo para salvarlo, hasta que el guardia lo saca por una visita. Y pues aquella visita es un resentido Terrence, quien habla por separado y en secreto, con Tom y Jerry, y les dice mentiras sobre cosas que dijeron a sus espaldas, para que vuelvan a odiarse. Me siento que va a pasar algo feo. Luego les dice que solo podrá llevarse a solo uno de ellos, de vuelta al hotel. Llega el momento de la boda, y después de ver un cameo de Ozuna. Ozuna, baby. Sí, otro reguetonero, por alguna extraña razón, Terrence entra con Tom al lugar. Los elefantes llevan a la pareja para su gran entrada, y se liberan unas mariposas, pero justo ahí, Terrence incita a Tom para que ataca a Jerry, por lo que empiezan a sacarse la chucha. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? El chef sale, y cuando va al ratón, intenta matarlo brutalmente, y de verdad ese men está loco. Pero bueno, así termina asustando a los elefantes. Ya valió madres entonces, eh. Los animales se descontrolan, y hay persecuciones por todos lados, como Spike contra Tom, un tigre contra Toots, y los elefantes escapando de Jerry. Es decir, está la cagá. Y pues claramente, esto provoca que reúnen la boda, y destruyan todavía más el hotel. Jodidos, estamos jodidos. Pérdidas millonarias posiblemente. Ahí el Terrence, hijo de, de su madre aprovecha para culpar a Kayla, quien asume la culpa avergonzada, y cuenta la verdad sobre su identidad falsa, por lo que es despedida. Pryd aprovecha para cancelar la boda, y devuelve la niña a Ben, quien se culpa por excederse en todo. Kayla se disculpa por haber mentido, y se va, mientras Terrence expulsa patadas a Tom del hotel, volviendo a vivir en la calle. Y sí, todo está acompañado de unas palomas, con una voz tremendamente increíble. ¡Qué talento! Al otro día, Tom y Jerry dejan de lado sus diferencias, y se amigan, mientras Cameron motiva a Kayla solucionar la boda, con ayuda de ellos dos. No pasó ni un minuto, güey. ¡No mames! ¡Espérate! El portero dice que Prita se dirige al aeropuerto, por lo que Tom y Jerry montan una patineta con wifi, para alcanzarla, y atraerla hasta Ben. Por su parte, Kilele dice a él que su novia solo quería sentirse escuchada, y no tener una fiesta tan excesiva. Escuchando aquello, y convencido rápidamente, te preparan una ceremonia improvisada en Central Park, y Terrence acepta ayudar, con la condición de que no le cuenta a nadie cómo manipuló a Tom y Jerry. Después, Kilele avisa a ellos hacia dónde tienen que llevarla, por lo que Jerry se monta en un dron con bastante estilo. Provoca a Toots, y dirigen a Prita al parque. ¡Qué oportuno! Esta al llegar recibe las disculpas de Ben, quien promete cambiar, y le coloca el anillo otra vez, aceptando casarse. ¡Ay, qué romántica! Durante la fiesta, el jefe felicita a Kaila, y le devuelve el trabajo. Terrence también la felicita, y se queda sorprendido, al ver que lleva a la verdadera mujer del currículo. ¡Ay, el amor! Y si estos dos se gustaron un poquito. Y pues, esta chica también es contratada. Luego, Kaila brinda con Cameron, Tom toca el piano para impresionar a Toots, y el molesto Jerry, vuelve a provocarlo. Igual que en los viejos tiempos. Así, Gato y Ratón siguen con sus peleas de siempre, a las que se suma Spike, hasta que Tom tira de la cortina, que marca el final de esta historia. Y nada más amigos, este ha sido todo el video. Y pues, si te ha gustado, obviamente deja tu grandísimo like. Coméntame en qué otra película, saga, biología, trilogía, lo que sea, te gustaría ver resumida aquí en el canal. Y pues, como siempre, te dejo invitado a que te suscribas, activando la campanita, y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto. Bye. Bye.